Alcaldesa no quiere disponer de la canasta para mejorar el alumbrado público. Es lo que afirmó el representante de la FEJUV del Alto, Nicacio Ríos. Además, aseveró que son los vecinos quienes están aportando para comprar accesorios de iluminación. Se va a cambiar todas las luminarias LED con panel solar, eso es programa del gobierno nacional. Y para eso no estamos uniendo, estamos, sigue separando las instituciones, cuando debíamos estar iluminando en diferentes distritos urbanizados de todo el alto. Así que la atribución es también de la alcaldesa, no quiere disponer la carro canasta, algunos vecinos se están comprando lo que es repuesto, algunos distritos se están organizando mecheros, se van a poner en los postes, y eso va a ser peor, ¿quién va a quedar mal? Así que hay que tener mucho en cuenta con Ciudad del Alto. ¿Se va a pillar estos medios de presión del distrito, no? Cuando no están atendidos, no están satisfacidos de acuerdo a su demanda, ¿qué queda? No queda otro que hay que movilizarse, hay que organizarse. No, eso es en cuanto puedo decir en nombre del CEJUPE del Alto.